Me llamaste, tu palabra me alcanzó y dejé todo por seguir tu voz Naste todo, mi corazón de tu amor y grabaste tu palabra en mi mente y corazón como trigo me tomaste con tus manos sin entender yo caminé hacia el molino y fue ahí donde yo supe mi destino quiero convertirme en limpio, pan de ti y no puedo callar, callar y no puedo callar, callar de lo que he visto y oído no puedo callar, callar y no puedo callar, callar y no puedo callar, callar porque es por fe no por vista que te sigo hoy yo acepto tu voluntad, señor gota a gota yo me entrego, señor te doy gracias por dejarme abrazar tu cruz me has elegido e inmolado soy a ti hermano y hermana te lo digo no dejes de sonreír, yo te lo pido la vida es corta, lo tienes, lo tienes todo no dejes de sonreír, nunca dejes de sonreír y no puedo callar, callar y no puedo callar, callar de lo que he visto y oído no puedo callar, callar y no puedo callar, callar y no puedo callar, callar Con una negocia del Padre Amazuli, tuvimos la dicha de estar los últimos días con él en vida. Al principio que el Padre Amazuli estaba enfermo, todo el mundo le decía, Padre, rezamos para que se curen. Y el Padre, sí, 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 gracias, gracias, que me curen. Al principio, el Padre se fastidió y dijo, no, no pidan que me curen. Padre, pídale a Dios que me dé fuerza, que sea un asociado a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Callar, callar, porque es por fe, no por vista que te sigo. Y nunca, nunca dejes de sonreír.